Hola Saiyans y bueno pues aquí estamos hoy con otro vídeo, hoy queremos ver los mejores amigos que ya os prometí que grabaría hoy, que lo haría hoy El vídeo de los mejores amigos tanto del nuevo Goku como del nuevo Vegeta, así que vamos a ello Antes de empezar quiero dar las gracias a Supreme Kai y a este vídeo que os recomiendo muchísimo que lo veáis Porque al menos a mí me ha descubierto esta fantástica página web que os la voy a dejar abajo en la descripción Y creo que además la voy a dejar permanentemente puesta porque esto es una joya, eliges el personaje que quieres, te lo desglosa y te dice quienes tienen más links en común y demás O sea que es una base de datos tremendísimamente buena de Dokkan y me ha ahorrado pues el 90% del trabajo prácticamente Bueno, Goku, vamos a empezar con Goku, ¿vale? Sabemos que también Goku se transforma, esto no refleja aquí pero bueno es un poquito más de investigación que se hace y ya está Este Super Saiyan 2 Goku, sus mejores amigos en cuestión de links, ¿vale? Son tanto Gohan LR como el Gohan del ETH Aquí los vemos, aquí tengo a, bueno tengo a Gohan, aquí está, ¿vale? Gohan LR, sabemos que tenemos 6 links en común Cuando se transforma realmente sí que, o sea, lo mantiene igual, o sea que Gohan va a estar todo el rato siendo su mejor amigo hasta que Goku cambie Y cuando cambia pues perdemos Saiyan Warrior Race y perdíamos Kamehameha, o sea que hay dos links que no funcionan mucho El tema es que también son dos links y eso es una de las cosas que quiero hablar Saiyan Warrior Race son 700 de ataque y Kamehameha son 2500 Tampoco es un gran drama, ¿vale? Porque ya digo, Goku tiene muchos links pequeños de, pues sabes, Saiyan Warrior Race, tiene Kamehameha y tiene Supreme Power Porque son links, digamos, pequeños en cuestión, ¿vale? O sea, son que pueden ayudar pero que son pequeños Kamehameha igual, realmente los links potentes son First Battle y Super Saiyan O sea, a partir de ahí es lo que tenemos que estar mirando constantemente de ellos, ¿no? Pero bueno, estos dos personajes son los que más tienen, digamos, en común Luego tenemos, con 5 o más, hay un montón Pero quiero resaltar unos poquitos porque es verdad que Goku generalmente lo vas a utilizar Realmente Goku no tanto, debemos decir que lo sueles utilizar como líderes Pero realmente yo creo que son más personajes de relleno, ¿no? Entonces puedes ver aquí que hay un montón, ¿vale? Pero quiero hablar, pues, de este Goku Porque este Goku concretamente tiene estos links, ¿vale? Que está muy bien, tiene Golden Warriors, Super Saiyan, Kamehameha, Pre-Performator y Fierce Battle Pero llegará un momento en el que tendrá Oberyn a Flash y Limit Breaking Form Y estos son dos links que Goku cuando se transforma va a obtener Oberyn a Flash y Limit Breaking Form Aparte va a seguir teniendo Super Saiyan Va a seguir teniendo Fierce Battle y Kamehameha lo pierde, ¿verdad? Correcto, sí Pero bueno, que yo digo que en cierta manera cuando va cambiando sigue con eso, ¿no? Luego pierde Limit Breaking Form, pero se mantiene con Oberyn a Flash Y luego al final también mantiene Oberyn a Flash, ¿vale? Por lo cual seguimos mantiendo Super Saiyan y Fierce Battle Que son los dos principales y encima le estamos dando Ki O sea que este personaje es mucho mejor de lo que lo podríamos marcar aquí O sea que es en este, digamos, 5, nivel 5, vamos a decirlo así O sea, estaría un poco en un intermedio entre estos dos, ¿vale? Luego Gogeta Gogeta lo bueno que tiene es que está en Other World Warriors Por lo cual es un personaje que va a estar bajo el mando del principal Goku Porque este es el Goku que, digamos, es líder de la categoría, ¿no? Vamos a tener Super Saiyan Bueno, vamos a verlo con él Vamos a tener Super Saiyan Vamos a tener Golden Warrior, ¿vale? Que está aquí Vamos a tener Prepare for Battle Y vamos a tener Fierce Battle, ¿vale? O sea que tenemos 3 links, 4 links aquí Que están muy bien Y bueno, al principio pues también Kamekameha Luego cuando se transforme Gogeta Que va a ser dentro de mucho, mucho tiempo Ya no vamos a tener Kamekameha en común Pero mantendremos Prepare for Battle Mantendremos Super Saiyan Y mantendremos Fierce Battle Por lo cual también va a estar linkeando decentemente Bien Y por último, que también nos aparece aquí como uno de los personajes Además aquí arriba, que es Super Saiyan 3 En Super Saiyan 3 tenemos este Goku Que lo bueno que tiene es Golden Warrior, ¿vale? Saiyan Warrior Race O sea que sin transformarse lo vamos a tener Super Saiyan Y Fierce Battle Y Supreme Power O sea, vamos a tener prácticamente los principales Y luego cuando Goku se transforme Vamos a perder ese Saiyan Warrior Race Por Limit Breaking Form y Oberyn a Flash Y este Goku tiene Limit Breaking Form y Oberyn a Flash Por lo cual vamos a estar manteniendo siempre los buenos links Es verdad que al principio no vamos a tener Prepare for Battle con él Pero una vez que se transforme Sí que lo vamos a tener Y va a ser muy buen compañero O sea que este Goku todavía tiene un poquito de uso En cuestión de linkear bien con ellos Creo que... Vale, sí, vamos a pasar al siguiente de antes Pero nada, quiero hacer también una pequeña mención Por este Goku Super Saiyan 2 de aquí Que creo que lo tengo por aquí atrás Pequeño spoiler, vale, este Porque antes de transformarse De acuerdo, vamos a tener Golden Warrior Vamos a tener Saiyan Warrior Race Vamos a tener Super Saiyan Vamos a tener Kamehameha Vamos a tener Prepare for Battle Que son eso, pues 5 links bastante topes Y además Vamos a tener Ki más 3 Y ataque y defensa más 30% Ya digo, después solo vamos a tener la defensa Vale, que tampoco va a ser nada mal Y vamos a perder Saiyan Warrior Race Y Prepare for Battle Pero mantendremos Super Saiyan y Golden Warrior Igualmente, pues el Ki y el ataque va a estar bien A lo mejor en batallas A corto plazo en batallas De esas que estás farmeando y demás Pues este personaje te puede servir mucho por eso Porque a los Super Saiyan 2 Y Goku es un Super Saiyan 2 Y está dentro de la categoría de Super Saiyan 2 De hecho, no, espérate Porque lo que estoy pensando Y esto me acabo de caer ahora Tonto de mí, vale Pero que sigue siendo un Super Saiyan 2 en el fondo Por lo cual realmente este Goku va a estar Va a estar siempre dándole O sea, aunque se transforme en Super Saiyan 3 Sigue estando en la categoría de Super Saiyan 2 Por lo cual Goku le va a dar el buffo completo Vale, o sea que aunque pierda luego Links va a mantener toda esta ataque y defensa Así que nada mal, nada mal Ya digo, es un personaje bastante, bastante majete Y bueno, pues podríamos seguir viendo y demás Pero bueno, ya podéis verlo vosotros mismos La página como funciona Por ejemplo, podéis incluso valorar que Goten Solo tiene 4 Links Pero que como también cambia esferas Pues nos puede ayudar mucho más, etcétera, etcétera Y luego vosotros veis como funciona Otra de las cosas que me gustan De esta página web Es que podemos decirle Filtros, ¿no? Y decirle, no, no Muéstrame solo los que sean Pues Super Saiyan 3 Y Other World Warriors Que son sus categorías Sus líderes, ¿no? Entonces podemos ver ya aquí Estos personajes de aquí Que estamos, por ejemplo Gogeta Esta No Other World Warriors Lo podríamos llevar Este Goku Super Saiyan 3 Este Goku Super Saiyan ¿Vale? O sea, podríamos llevar varios Y aquí tenemos otros y tantos, ¿no? Pero bueno Vamos a cambiar Antes de... Bueno, antes de cambiar a Majin Vegeta Quiero ver unos extra, ¿vale? Bardock Super Saiyan 3 ¿Por qué? Porque tiene Super Saiyan Porque tiene Prepare for Battle Y ya sabemos que Prepare for Battle Lo tenemos en su forma Super Saiyan normal Tenemos también Fierce Battle Por supuesto O sea, los dos principales Slings de ataque Y luego Fierce Battle ¿Vale? O sea, luego digo Prepare for Battle Pero cuando Goku se transforma ¿Vale? Ganamos Over Enough Flash Y Limit Breaking Form Los cuales pues tenemos aquí Over Enough Flash Y Limit Breaking Form Por lo cual Bardock Siempre va a estar linkeando Con Ki con él Y aparte, bueno Pues va a ganar Un link más de ataque Que ya digo No es la gran cosa Porque son 2.500 de ataque 2.000, perdón Pero ahí está Y luego aparte Si bajamos el 70% de vida Pues tenemos esa probabilidad Bueno, esa probabilidad O sea, ataque más 40% ¿No? Para todos los aliados super Así que Bardock Tampoco nos durmamos mucho con él Porque es bastante, bastante bueno También aprovecho para decir Siempre lo mismo Que es posible que me haya dejado Un personaje hiper importante Como suele pasar ¿Vale? En estos análisis Lo podéis dejar en los comentarios Y demás Pero ya digo Soy persona ante todo Y me puedo equivocar O olvidar O incluso a lo mejor Tenerlo aquí abierto Y haberlo cerrado por error Y no nombrarlo Otro personaje que quiero comentar Es este Es el Goku Super Saiyan 3 de GT Tenemos Super Saiyan Tenemos Kamehameha Que luego lo vamos a perder Y tenemos Fierce Battle ¿Vale? Y luego cuando se transforma Ganaríamos Over Enough Flash Y Limit Breaking Form Y aparte tendremos Un 33% más de ataque para él O sea que también son personajes Que pueden ayudarnos Especialmente Pues bajo una líder skill De Super Saiyan 3 Y creo que ya está Y bueno Sí, una mención de honor Es el propio Majin Vegeta ¿Vale? Porque tenemos Saiyan Warrior Race Tenemos Super Saiyan Tenemos Prepare for Battle Supreme Power y Fierce Battle Y cuando Majin Vegeta Se transforma ¿Vale? Pues Majin Vegeta Nos va a dar Super Saiyan Over Enough Flash Supreme Power y Fierce Battle ¿Vale? El Saiyan Warrior Race Lo perderíamos con Goku Y como generalmente Se transforman En la misma condición Y posiblemente Se transformen Hasta en el mismo turno Pues los dos También andan muy bien De la mano Y eso ya ambos Pueden entrar En ciertas categorías ¿No? Como por ejemplo En Super Saiyan 2 Si usas Majin Vegeta Pues una de las mejores cartas Para usar es Goku Super Saiyan 2 ¿Vale? O sea que Pero bueno Es una mención de honor Que teníamos Y ya está Vamos ahora A el propio Bueno Dejarme recuperar La tableta Que he perdido aquí Ahí está Vamos a ver ahora Majin Vegeta ¿Vale? Si seleccionas a Majin Vegeta Lo mismo Podemos hacer Podemos ver De primeras Que el mejor amigo De Majin Vegeta Tal cual Es este Vegeta En estado base Sobre todo Lo podemos usar mucho En Majin Busaga ¿Vale? Pero es que es eso Tenemos ¿Cuántos links ponía aquí? 6 links en común Así que No está mal ¿Vale? Luego eso se perderá Un poquito Cuando tengamos Over in a Flash En vez de Prepare for Battle ¿Vale? Esto es lo que pasa aquí Y este personaje Pues si tiene Prepare for Battle Pero no tiene Over in a Flash Pero el resto Lo comparte ¿No? No es que sea Ya digo Un personaje Que quieras usar Porque ya digo No es demasiado bueno No tiene nada De defensa Pero oye Pues como curiosidad Ahí está Con 5 links Y no me quiero complicar demasiado Pues vemos al propio Goku Como hemos visto ¿Vale? Vemos a gente Pues como Majin Vegetta Que con el ESA Ya digo que va a ser tremendo Porque va a crear Muchos orbes En general Y sabemos que Majin Vegetta O incluso Vegetta Necesitamos orbes Con Goku también ¿No? Por ejemplo Goten Hemos visto antes ¿No? Que es una buena opción Por el tema del cambio Esferas Y Goku necesita Muchas esferas También Majin Vegetta También necesita esferas Por lo cual Un personaje que te crea Un montón de esferas Pues viene muy bien ¿Que crea esferas A reírmo mejor? Pues sí Evidentemente mejor Pero si no También os puede ayudar ¿No? Luego aparte Pues tiene muchos links Una de las cosas buenas Que tiene es Over in a Flash Que realmente Lo tenemos aquí Majin Vegetta En digamos En 5 links en común Pero cuando se transforma Empiezan a ser 6 links ¿Vale? Porque también Dimos Over in a Flash A la ecuación Y entonces Pues este Majin Vegetta Aparte del ki y todo Pues va a estar ayudándole Muchísimo Muchísimo más Así que es también Una muy buena acción Y ya digo Eleza está a nada Que tengo que hacer Ahora mismo el vídeo Sobre Eleza Este Vegetta Que también es lo mismo ¿No? Realmente ahora mismo Aquí está con Prepare for Battle Pero creo que llega Un momento correcto Cuando es Super Saiyan God Que gana Over in a Flash ¿Vale? Y bueno Creo que lo mantenía Hasta el final Vale Luego volvía A Prepare for Battle O sea que realmente Es un poco Entre que sí que te ayuda Y no Así que Si no se transforma Genial Si se transforma Y coincides con un God Pues va a haber un turno En el cual Se linkear muy bien Pero después Volvemos a Prepare for Battle La verdad es que Yo lo hubiera mantenido Con Over in a Flash Ya por el cambio Pero bueno No han querido dejar Con Prepare for Battle Tampoco es mala idea ¿No? Pero bueno Lo bueno de Vegetta También es una cosa Y es que me gusta Que sus links Son un poquito más ofensivos ¿No? Porque sí que es verdad Que tenemos links Más 700 de daño ¿Vale? Pero luego tenemos Super Saiyan más 10 Fear Battle más 10 Más 15% Y luego tenemos Saiyan Pride Que es un 15% Por lo cual Vegetta Siempre gana un pelín más Con el tema del ataque ¿No? El ki pues va Pues ki más uno Con Royal Lineage Y tenemos también Bueno Over in a Flash En este caso ¿No? O incluso aquí Prepare for Battle Y ya está Pero bueno Que el ki es un poquito Más problema con él Pero Con respecto al ataque Pues va un poquito Bastante mejor ¿Vale? Este Vegetta ya lo hemos visto Y quería hablar también De unos cuantos Bueno Ya he dicho Es que podemos ver Esto como queramos ¿No? Podemos ver que Broly El propio Majin Vegetta Que también El propio Majin Vegetta Tiene over in a Flash Por lo cual Cuando el Vegetta Que estamos viendo ahora El Super Saiyan 2 Con Majin Vegetta Se transforme Pues va a clinquear Bien con él ¿No? Y hay otros Muchos personajes Que podemos intentar Utilizar y demás Quería hablar también De otros También quería Pues eso Filtrar para que vierais Que en Resurrected Warriors Y Super Saiyan 2 Que son sus propias Categorías Pues bueno Los Majin Vegetta El Goku El Vegetta Que hemos visto ahora Es el propio Majin Vegetta Y demás Tiene buenos links El Goku también Puede ayudar bastante Por el tema De cambias esferas Y demás Pero bueno Quería hablar Pues de unos personajes También curiosos ¿No? Bardock por ejemplo ¿No? Golden Bueno Super Saiyan Tenemos Saiyan Pride También ¿Qué era Saiyan? No era Prodigy El que tenía No era Saiyan Pride Vale Era Saiyan Pride El que tenía justo Prepare for Battle Y Fierce Battle Es verdad que cuando se transforma Vamos a perder Prepare for Battle Pero mantendremos Super Saiyan Saiyan Pride Y Fierce Battle Y no está nada mal Y encima pues Tenemos ese 30% de ataque Que no viene tampoco Nada mal Y es un buen Es un buen añadido Uy He cerrado a Majin Vegetta Sin querer Vale Vamos al siguiente Este Gohan Está en Super Saiyan 2 Le vamos a dar un 35% De ataque y defensa Siempre Lo cual no viene mal Tendremos Saiyan Warrior Rays Tenemos Super Saiyan Y ya está Y ya está Y no hay nada más Porque todos los demás links No coinciden Absolutamente nada Pero Sabemos que Tenemos el ataque Siempre puesto aquí Y encima tenemos Un support Este sobre todo Yo creo que es El típico personaje Que flota en tercer lugar Y es un personaje Que siempre viene Está ahí para apoyar Lo mismo con Bueno voy a hablar Antes de este De Metal Cooler Que no coincide Con nada con Vegeta Pero cuando se transforma Le va a dar también Key y defensa No solo el ataque Que está dando siempre O sea que Metal Cooler Para un equipo De Resulter Warrior Puede venir bien Porque en un corto plazo Te puedes más o menos Transformar con Maya En Vegeta Y entonces es cuando Empieza a apoyarle Este personaje Lo tienes a lo mejor Ya digo En el último slot En el mismo caso Aquí antes Que Bardock O que el Gohan Lo tienes en el último slot Y bueno pues Mientras tanto Pues está ahí Apoyando con cosillas Aunque ya digo No es el mejor linkeador Ni mucho menos Este Goku Super Saiyan 2 Es igual Va a estar dándole La pasiva Luego vamos a tener Pues eso Saiyan Warrior Race Super Saiyan Prepare for Battle Mientras esté en la primera forma Y después lo perderemos Pero bueno Seguiremos dándole El K-3 Y 30% de ataque y defensa Lo cual No está nada mal Kid Buu Por el 50% de ataque y defensa Y K-2 O el 30% de defensa Aunque loco no linkea Nada más que con Fierce Battle Ya está Pero había que nombrarlo Y el propio Bardock también Porque tenemos Lo mismo Prepare for Battle Y Over in a Flash Tenemos Super Saiyan Y tenemos Fierce Battle Y aparte la pasiva O sea que creo que Son personajes que pueden estar ahí Bastante majetes Y creo que ya Creo que no hace falta Decir mucho más Sobre Majin Vegeta Y os animo A muchos de vosotros A estar en esta página A visitarla Y echarle un vistacillo Porque Mis 10 es A quien haya A quien haya gestionado esto Porque es tremendísimo Ya digo Podéis elegir cualquier personaje Además si queréis A lo mejor en esto Muéstrame los supers Y los deck Porque quiero hacer Alguien que esté en la categoría Y te dice pues eso Quienes linkean mejor Con esas condiciones Muy buena página La verdad Muy muy buena Muy recomendable Y nada Saiyans Pues espero que os haya servido Este pequeño vídeo Y nos vemos En los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!